Estamos instalando el Provenir, estos juegos infantiles, nuestro Gras Garden and Kit decorativo de 30 milímetros. Como pueden ver, el decorativo es un Gras que tiene relleno de color marrón, mientras que el Garden and Kit tiene un relleno de color verde con relleno verde. Y seguimos operando a nivel nacional.